Desesperada por las agresiones sexuales a las que era sometida, niña denunció al presunto abusador. Cansada de las agresiones a las que era sometida, el adolescente le comentó lo sucedido a su mamá y decidieron poner el caso en manos de un fiscal de la seccional de Magdalena Medio. Los hechos se presentaron en zona rural de La Gloria Cesar, donde vivía la menor de edad. Labores de policía judicial evidenciaron que los vejámenes ocurrieron en la residencia de la víctima, desde que ella tenía seis años, y se prolongaron hasta cuando alcanzó los 13. El más reciente ataque sucedió en octubre pasado. Según se logró establecer, el procesado habría aprovechado la confianza dada por la familia de la víctima para incurrir en tocamientos de índole sexual. Además, se cree que la menor era amenazada con ser lastimada en caso de revelar lo que sucedía. Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Eduvín Bonet Ríos. Por estos hechos, la Fiscalía imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!